Reciban el saludo de su servidor Dante Abac en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa. El día de hoy tenemos un gran invitado, nuestro amigo el frejol castilla, también conocido como frejol cabeza negra y en Piura mi abuelita le decía frejol chileno, una planta muy generosa, da muy rápido, su siembra es todo el año puede sembrarse directamente como en este caso también lo va a hacer en semillero, siembra indirecta y como le dije la siembra de frejol es muy sencilla, recuerdan ustedes de repente en el colegio los profesores, los maestras nos hacían sembrar nuestro frejolito en algodón, en un algodón mojado, húmedo, con agua ponías el frejolito en un vaso y ahí veías como salía la raicita, salía el tallito, brotaba la hojita toda una magia de la naturaleza, sorprendente, el maravilloso mundo de la creación bueno es una forma de germinar el frejol, cualquier semilla de frejol y otra forma recomendable porque este es un grano seco, se puede sembrar directamente en suelo o en la maceta y va a salir porque es muy generoso, si queremos acelerar un poco el proceso es dejarlo remojando de un día para otro este frejolito por ejemplo ya tiene 5 días y aquí podemos observar que ya tiene la raicita miren una raíz pequeña, ya ha germinado si usted lo va a dejar más de un día, todos los días le tiene que ir cambiando el agüita ¿por qué? porque el agua que no se cambia fermenta el frejol lo va a, como nosotros decimos, a cocinar, a zancochar y ya no va a germinar este frejolito, ahí ya prácticamente ya germinó, ya está para su siembra pero el frejol germina rápidamente, no es necesario hacerlo usted también lo puede sembrar así, directamente lo que requiere es un buen sustrato y además requiere la humedad, que no le falte la humedad del agüita, el encharcamiento, no es un frejolito que tiene una raíz profunda si lo vamos a sembrar en un macetero que tenga por lo menos más de 80 centímetros de profundidad casi un metro de profundidad para que desarrolle bien, la matita cargue bien además es una leguminosa suele fijar nitrógeno al suelo lo podemos usar para fertilizar nuestro suelo la planta, donde vamos a sembrar maíz papas, ají, tomates sembramos nuestro frejolito castilla cosechamos el frejolito y después sembramos porque va a fijar el nitrógeno en el suelo el nitrógeno es uno de los nutrientes principales de hecho la urea que tanto usamos en el campo y que tanto le gusta a algunas personas es 100% puro nitrógeno el nitrógeno sirve para que las plantas crezcan nutrientes principales el NPK nitrógeno, fósforo y potasio lo vamos a sembrar en esta maceta vamos a hacer un almácego tengo acá mi sustrato como siempre le he puesto 80% tierra del jardín 20% compost la tierra del jardín ya es una tierra fertilizada es una tierra que ya ha sido preparada con compost con humus es una tierra suave pero siempre la enriquecemos con un poco más de compost es una tierra que ya está humedecida pero para que no se olviden siempre tengo acá mi agüita voy a humedecer y aquí ya como tengo bastantes frejolitos voy a sembrar si lo vamos a sembrar directamente le sugiero sembrar 3 o 4 fejolitos juntos 3 o 4 fejolitos juntos estas plantitas cuando crezcan un poco más las voy a separar y las vamos a sembrar en una maceta mucho más grande vamos a cubrir aproximadamente con un centímetro de tierra de esta tierra preparada es una semilla grande la semilla de frejol siempre recomendamos cubrir la semilla con el doble del tamaño del frejol y volvemos a regar el frejol va a estar para cosechar entre 3 a 4 meses vamos a tener la cosecha de frejol el marco de plantación es medio metro entre planta y planta este frejol aparte de ser muy agradable muy sabroso es muy nutritivo este frejol por cada 100 gramos tiene 22.5% de proteínas carbohidratos 58.3% fibra cruda 4.7% calcio fósforo zinc hierro y vitamina C cada plantita produce entre 18 a 22 vainas y en cada vainita va a haber entre 12 a 15 granos entre los cuidados que tiene que tener nuestro frejol un tutor un palo una pita una cinta para apoyarse para que pueda cargar bien es importante tener cuidado con algunas plagas como por ejemplo la mosca blanca que le gusta estar abajo de las hojas de las plantas abajo de las hojas hay que estar chequeando que no hayan estas mosquitas blancas que le gusta la oscuridad prevenir yo sugiero siempre asociar el frejol el ajo por ejemplo o la cebolla el olor no le gusta a los insectos plaga y además vamos a tener cosecha de ajo y cebolla si usted quiere seguir desarrollando los temas de agricultura urbana como sembrar en casa le sugiero el libro agricultura urbana desde los hogares escritos por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Abag está el correo electrónico famenaves arroba gmail.com en la descripción de este video está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito está solamente a 5 soles en formato pdf y también lo invitamos a visitar nuestro canal de youtube Dante Ricardo Abag Zapata donde podrá encontrar más videos como este y nuestra página en facebook viveros sin fronteras muchas gracias muchas gracias gracias